Bueno chicas, son las 8 y 20 casi. Estoy acabando de exportar el vídeo de mañana, lunes. Me falta hacerle la carátula, pero bueno, ya estáis a medio exportar, que eso tarda un ratito. Y por aquí que os enseño, tengo mi planificador mensual, el planificador semanal, que ya lo tengo ahí todo organizado y escrito. Por aquí ya me he apuntado también. Bueno, hoy es domingo, no lo he dicho, pero hoy es domingo. Voy a ver la rutina de mi domingo para empezar la semana con fuerza y con ganas. Pues mañana es lunes 3 de octubre. Por aquí todas estas cositas para hacer mañana, que no se me olvide. Y terminar el trimestre, porque pues eso, el trimestre se presenta, que por cierto, tengo que apuntar, llamar a la gestoría. Pues ahí estaría. Mañana se presenta el trimestre y ya tengo todas las facturas y todas las cositas acabadas, que este fin de semana ha sido fin de semana de ordenador, porque he tenido que preparar el trimestre. Por ahí eso. Y por aquí tengo organizado en esta libreta, pues todas las cositas que tengo de colaboraciones, tanto del canal, ahí lo podéis ver, de la familia, como en el de belleza, como en Instagram. Bueno, así que todo lo tengo organizado y bien, pues estructurada la semana. Por ahí tengo las cámaras cargadas de batería. Y nada, pues nada. Ahora me voy a meter a ducharme. Eso, el papá, os cuento un poquito. Me voy a meter a ducharme, porque estoy ya un poco saturadita de ordenador y de acabar de hacer el vídeo. No sé si me dará tiempo a hacer la carátula ahora o se me liará la noche con las nenas. Y la tendré que hacer mañana por la mañana, pero bueno, en un caso o en el otro, pues ya está el vídeo hecho, que es lo importante. Me voy a meter a ducharme, que mirad qué caro, qué pelo. Estoy ya súper agotada de fin de semana y de domingo, de ordenador, sobre todo de ordenador. Me voy a meter a ducharme y seguir viendo según el horario qué es lo que hago. Así que nada. Bueno, antes de meterme a ducharme, os enseño, que ya tengo preparado también por aquí, dos paquetitos de vintas que tengo que dejar mañana. Ya los tengo envueltos y con la etiqueta sacada, pegada y todo. Y voy a coger mi... pues el pijamita. El pijamita lo voy a sacar. Y voy a preparar también la ropita de mañana. Pues para mañana ya no tenés que pensar y mirar a ver qué es lo que me pongo. Así que voy a escoger a ver qué ropita me pongo mañana. Mañana no voy a hacer nada del otro mundo. Muchas llamadas telefónicas y hasta aquí en la casa, que no tengo recaíto en plan de salir mucho a la calle. Así que me voy a elegir algo cómodo. Y bueno, para mañana ya me he cogido la ropita por aquí, las Converse, porque ya os digo voy a estar aquí en la casa. Una básica blanca ya de media manga. Y unos pantalones jogger de vestir, pero de telita que se ven de vestir, pero es como de chándal. Así que muy cómoda y eso es lo que mañana para el lunes, para empezar el lunes. Y estar en la casa tranquila y hacer todos los regalos que tengo que hacer. Pero ya os digo, desde casa mucha vía telefónica y como mucho tendré que salir a comprar algo al supermercado. Me he elegido un luz cómodo para empezar la semana y poco más. Y por aquí tengo ya mi ropita y nos vamos para el baño. Me voy a dar una duchita. Me voy a dar una duchita. Y la piel me la noto como más seca. Yo no sé si el cambio de la temperatura, de pasar del calor a más frío, no sé lo que es. Pero bueno, me voy a coger, siempre me hago mi rutina de noche. Mi rutina de noche, aquí tengo todos mis productos. Ahora mismo lo que estoy utilizando es la rutina y mi toallita. Mi rutina de Yepoda, que ya sabéis que soy embajadora de Yepoda. Y pues es real, real, real la rutina que yo me hago. Así que lo voy a grabar así tal cual. Y seguimos pues este videito de morning routine. O como queráis llamarlo. Pero pues eso, la rutina que yo me hago por la noche. Hoy me la voy a hacer completa. Porque como tengo un poquito de tiempo, pues me voy a animar un poco. Aparte ya os digo que me noto como, no sé, como más seca. Por algunos lados más, con más grasita. Como que me quieren salir más, como más imperfecciones, más granitos. No sé por qué si el cambio de estación. A mí el otoño, ya os digo, el cambio de invierno a primavera no me sienta tan mal. Pero de verano a otoño, el otoño es como muy malo. Se me cae al mogollón el pelo. Y no sé qué me pasa, pero fatal. Así que bueno, voy a aplicar la limpieza, la rutina de limpieza. Voy a empezar y os voy enseñando los pasos. Aquí en esta cestita, ya os digo que lo tengo todo. Y lo primero que me aplico, lo primero, lo primero, lo primero, es el de Calman. El de Yepoda, que es como la manteca. Este lo tengo ya súper gastado. Pero es el primero que me voy a estar aplicando. Tiene una base de aceite y los limpiadores con base de aceite son los únicos que retiran los restos de maquillaje, los maquillajes o las cosas que tenga en la carita con base de aceite. O sea, un limpiador de base de aceite retira los productos que tengan base en aceite. Ya sean cremas que tenga, ya sea maquillaje, ya sea lo que tenga. Hoy no estoy muy maquillada y aparte ahora que acabo de salir de la ducha. Pero mucha diferencia. Tú crees que te has lavado bien la cara y no. Es mucha diferencia cuando te aplicas tu rutina de noche, la suciedad que sale y lo limpias luego que te lo sientes no tiene nada que ver. Aunque tú te laves la cara en plan con jabón en la ducha. O sea, no tiene nada, nada, nada que ver. Y yo llevo ya año y medio utilizando pues una rutina más específica, una rutina como en este caso la rutina coreana y se nota muchísimo en la piel. Pero ahora en otoño ya os digo, más todavía. Le hago como más hincapié. Es como una manteca. Me encanta como huele. Y limpia un montón de bien la cara. A mí me gusta aplicarla con los dedos, pero como hoy, si la hago rápida, lo hago así con los dedos y ya está. Como hoy tengo un poquito más de tiempo, me voy a dar un poquito con el cepillo. Bueno chicas, y recordad que soy embajadora de Yepoda y que me han dado en estos días, me han activado un código de descuento, Elena García, todo junto y en mayúscula. Y descuentan el 40% de descuento en toda la web para todos los productos. Os dejo el link en la cajita de información porque los productos la verdad se quedan genial, genial de precio. Yo llevo utilizándolos más de un año y medio y estoy encantadísima. Y el 40% no va a durar para siempre. Siempre lo digo, pero siempre me gusta volver a decirlo, que secar con una toalla específica de rostro, específica para las caras. No te sé que es con la del cuerpo, ni con la de las manos, ni con la de nada, porque te está echando toda la suciedad en el rostro. Segundo paso de Buheldur, que ya me queda un culín. Tengo ya el nuevo ahí esperándome. Y esto es una base de, hace mucha espuma, la voy a ver ahora. Esto lo que lleva es, es un limpiador y tiene de componente ácido salicílico. Ahí lo podéis ver la espumita. Que lo que hace es que desinfecta bastante bien, limpia bastante bien los poros y la cara, evitando que te salgan los típicos granos y espinillas. El ácido salicílico hace que evite eso. Y es un limpiador acuoso que elimina las impurezas como el sudor o los poritos, lo que es la impureza que tengáis en los poros. Como el sudor y la suciedad de la piel, la elimina ya más en profundidad. El primero así en base de aceite y este en base de agua. Tiene una textura súper buena, súper espumosa, súper de mousse y huele genial también. Como ya os digo, voy a hacer la limpieza más profunda y voy a hacer todos, todos, todos los pasos. Pues me voy a aplicar la de Cetox de Yepoda, que es una mascarilla de arcilla. Aunque tengo por aquí mi brochita, ahora la voy a coger y vais a estar viendo cómo me la aplico. Es esta de aquí, es marroncito. Que esta la tengo más llena, ¿por qué? Porque no me la hago, esta no me la hago todos los días. Y me gustaría hacérmela una vez a la semana. Esto lo puede hacer por la noche, pues aquí pone, ¿ves? El simbolito de la luna, ahí, de la noche, para que te haga más efecto. Tiene vitamina C y es detoxificante, matificante. Con el ingrediente de la fruta yuza y caolín que hace que tu piel brille y te ayude a darte un glow inmediato. Te deja la piel súper, súper, súper bonita. Esto ya os digo, me gustaría echármelo más a menudo, pero me lo suelo echar. La realidad mía de mi rutina verdadera, pues una vez cada 15 días, porque siempre voy corriendo, siempre voy corriendo. Y hoy, porque es domingo, está el papá, estamos más relajados y pues eso, y se está él encargando de las nenas, con las fenas y las cosas. Yepoda, la brochita, le quito, la camita. La voy a dejar 15 minutos que se seque, porque ahí estáis viendo que está mojadita. Y cuando esté seca, pues volvemos. Pues bueno, ya han pasado 15 minutos, ya está completamente seco y me gusta retirarlo con un disco desmaquillante de estos que son reutilizables de bastante algodón. ¿Por qué? Pues porque suelta mucho y para no estar guarreteando ni ensuciando mucho y que lo retire bien. Y ahora ya sí, el siguiente paso, trucazo especialmente para otoño y darte una extra de hidratación. Yo me aplico este producto, el de Miss Huff de Yepoda, te lo puedes hacer por la mañana o por la noche. Yo me lo aplico siempre, justo antes de las cremas, antes que nada yo me hago mi limpieza, me aplico esto que se... Pues ya lo vais a ver, es el spray. Me lo aplico así a una distancia prudencial. Y esto es que lo notas la hidratación al momento. Es como una bruma facial que hidrata muchísimo, que hidrata muchísimo. Y si voy a estar el trucazo en otoño para no tener una piel deshidratada, porque ya os digo que me la noto súper, súper, súper seca. No sé por qué, pero me la noto muy seca. Pues este producto me viene genial. Incluso tengo otro que lo tengo en el bolso siempre y en verano cuando me notaba la cara muy acalorada, muy... Me lo he hecho y es una hidratación extra que te está aportando a la piel. Así que es genial. Lo dejo un momentillo que actúe, que se... Pues que se... que penetre en la piel y se absorba y no lo dejemos húmedo. Y esto ya os digo, esto ya os digo, para combatir la sequedad en otoño, a mí me está viniendo genial. Genial, genial. Este paso lo aplico tanto en rutina de noche como en rutina de mañana. Y el siguiente producto que me encanta es uno de mis favoritísimos. Esto ya lo saco yo en productos terminados. Lo vuelvo a reponer. Y mirad ya lo que me queda, me queda ahí un culín. Este es un reparador con probiótico, es un serum. Es un serum que esto se aplica siempre después de justo del que me he echado, de la hidratación. Que es que mirad ya se está bien, ya se va notando. Yo sé que la luz es mala hora de noche, pero ya se está notando en la piel. Pues esto es un extra de hidratación. Esto lo que te deja es una piel súper, súper, súper suave y con un aspecto súper saludable. Ahí podéis ver que tiene el dosificador de cristal y te aplica con una gotita. En estas tres zonas siempre me lo aplico yo. Pues simplemente ya con la yema de los dedos y aplicando por todo el rostro. La verdad es que se nota muchísimo cuando te haces la rutina completa. Y ya que os cuento del último paso, que la hidratación es súper, súper, súper importante para tener un aspecto, una piel bonita, un aspecto saludable. Y en esta ocasión pues yo me aplico, tengo mis dos cremas. La de noche y la de día. La de noche es como con olor a lavanda. Y que dice pues que es antiedad. Y es como, pues eso. Tiene zica, lavanda. Y es con efecto antiedad. Y la de día tiene protección, tiene zica y jojoba. Y es antiedad. Pues yo como es la rutina de noche. Y tú que la de noche pues me voy a aplicar la moradita. Que ya veis que me queda nada. La estoy ya gastando. Y pues me la aplico para tener la piel súper hidratada. A ver, para tener aspectos saludables y piel hidratada, lo primero que hay que hidratar la piel es desde dentro. Y beber tus dos litros de agua al día porque eso es bueno para todo. No eso es para la piel, para el cuerpo en general. Hay que hidratar todo desde dentro. Pero, pues una vez que ya hemos bebido nuestra agua, también es muy importante hidratarnos la piel y que se nos vea saludable. Y ya está. Y ya estaría. Esta sería mi rutina de noche completa, completa, completa. Y nada, pues ahora lo vuelvo a guardar todo. De día pues que tengo aquí también, por enseñaros ya. Tengo el de protección solar, que esto me lo echaría de día. Si voy a salir a la calle haga sol o no haga sol. Tengo el aceitito que he dicho, que a veces me lo aplico aquí unas gotitas. Y tengo esto que diréis, ¿por qué tiene esto? Esto es un desodorante de piedra de alumbre, que lo tengo aquí metido. Y cuando me sale algún granito o de esto feo de cuando te va a salir la regla, que lo tienes como más... Moja en la piedra y te aplica justo ahí. Desaparece. Es un trucazo que creo que alguna vez os lo he dicho. Pero es un trucazo increíble que siempre, siempre, siempre funciona. Así que nada, por aquí guardo todas mis potingas. Y así es como lo tengo yo todo en esta baldita. En esta baldita del baño lo tengo a la mano. Y siempre lo cojo. Mirad qué mono, queda aquí en la cestita y lo tengo todo, todo, todo a la mano. Y esto ya os digo, desde hace un año y medio no me puede faltar. Y es que mirad el brillito de la piel. Se queda súper, súper regenerada, hidratada. Y ahora ya toda la noche absorbe todas las cremas, todos los pasos que hemos hecho. Y todo lo que le hemos puesto a la piel, pues no lo absorbe. Y ahora ya sí que sí, me voy a bajar a cenar. Porque está el bombón ya esperándome, las niñas yo creo que ya han cenado. Y me voy a cenar y a ver un ratito, pues nada, vemos 20 minutillos de alguna serie o algún documental o algo de Netflix. Así que me voy a bajar para abajo con él, pues a echar un ratillo tranquilo los dos mientras cenamos. A ver qué es lo que ha preparado de cena. Porque hoy lo vais a ver así, literal, lo que él haya preparado, no tengo ni idea. Y ya está, yo mientras he aprovechado para hacerme todo esto. Así que me bajo para abajo a la cena. Tendencias ahora. Tendencias. Tendencias. Proba con una chica. ¿Cómo? No se dice. Tendencias que no se dice. ¿Qué puede? Es que no me lo he hecho. No se dice. Acaba de tocar a mí y mi mami que saliese. Que viene, es domingo, viene del pueblo. Y mirad todo lo que me ha traído del huerto. Calabacines, tomates que están riquísimos. Y un queso que ha hecho mi papá. Que por cierto me ha dicho que lo saque del papel y lo deje que se ore. Me ha hecho uno a mí y otro a mi hermana. Así que mirad. Domingo, más realista imposible. Quesito hecho por el abuelo. Y verduras del huerto. Imagina, a ver qué tal. Recomendación de Nes. Quédate, querida. Suéltame tu vida. ¿Está bien? La ropa. F call me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark Your eyes are shining like the stars I was down until you saved me